Están en perfecto estado de salud, de hecho clínicamente tienen el alta, estamos esperando resultados de laboratorio para ver si se confirma o no los primeros análisis que se hicieron la semana pasada. ¿En ese sentido y en principio habían arrojado resultados positivos con el bebé? Dio un primer análisis positivo, pero falta confirmar una serie de análisis para decir realmente si se confirma que el bebé nació con COVID. ¿Usted decidió y soparlo antes de lo que normalmente sucede para este tipo de casos? Sí, la verdad que tengo que asumir que la responsabilidad fue mía porque así si es un acierto o un desacierto es una responsabilidad que tomé dentro de los 40 minutos de cuando nació y lo indiqué desde infectología. ¿Qué criterio la llevaron a tomar esa decisión? Con el riesgo que si era negativo después se contagie, porque el protocolo habla que el bebé puede estar con la mamá, con lactancia, en contacto con la mamá, con la higiene de la piel, el contacto con el barbijo, pero digo, por ahí se puede contagiar y quería evaluar dónde estábamos. Como no existen antecedentes, representa toda una novedad para la comunidad médica y científica. En realidad hay muy poca bibliografía y los protocolos hablan que prácticamente no hay transmisión vertical y que después el canal de parto está habilitado. Entonces, si tenemos carga viral en el canal de parto por la PCR positiva, tendríamos que reevaluar con otros casos si es indicación necesaria. Y si el bebé se contagia, tendríamos que revisar. Un solo caso no sirve para confirmar, sirve para poner estudios para evaluar este riesgo. ¿Esto va a sentar sin duda un precedente en el hipotético caso que el resultado confirme que es COVID el bebé? De las dos formas ya hay que reevaluar a ver si el embarazo puede ser en el último trimestre una fuente de contagio del bebé o el parto puede contagiar al bebé en el canal de parto. Es una punta para investigar, no se puede confirmarse, hay que investigarlo. ¿La hermana de la mujer que dio a luz está embarazada e infectada? La hermana dio positivo y se le va a evaluar y se van a implementar estas medidas para evaluar a ver si tenemos riesgo o no de contaminación el día de mañana con el bebé o en el canal de parto.